Buenos días del mundo, ¿cómo se encuentran? Les saluda su amigo Enrique Daniel Herrera. Cuando vamos empezando la pintura, no sabemos cómo se arregla una máquina. Si estamos trabajando con nuestra esprayadora y de repente deja de funcionar, le movimos todo lo que se tiene que mover o todo lo que sabemos, como sacarle el aire, tal vez moverle una caniquita que está debajo de la bomba, le empujas y a veces funciona porque esa pelotita se pega y ya no deja que la pintura fluya. Entonces ya tiraste los filtros, probablemente tu máquina se descompuso, pero como vas empezando no vas a saber qué es lo que se descompuso, tal vez vas a tener que cambiar la bomba, tal vez vas a tener que cambiar los empaques, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Porque vamos empezando. Bueno, no entres en pánico, no pienses que tu máquina ya se descompuso y la vas a tirar a la basura, lo que puedes hacer es mandarla arreglar. Pero cuando vamos empezando no sabemos dónde poderla mandar arreglar. Quiero decirte amigos que todas las tiendas ofrecen el arreglar de tu máquina como Sherry Williams, Benjamin Moore, también Dom Edwards o esta compañía de pintura que se llama Rota Paint. Todas las tiendas tienen el servicio de buscarte a alguien que te arregle tu máquina. Así que lo único que tienes que hacer es ir a esa tienda de pintura y decirles que tu máquina está descompuesta y ellos te la van a arreglar. La marca que sea. En este caso amigos, esta máquina que ven aquí es la T4 de la marca Tritec. Es una súper herramienta, es una súper marca esta. Se la recomiendo bastante. Esta máquina con nosotros tiene más de 7 años amigos. Salen muy buenas, incluso aunque las laves a las limpias les des buen mantenimiento, llega un momento que ya no dan más. 7 años con nosotros y empezó a fallar. Ahora lo que voy a hacer es mandarla arreglar, que la compongan. Uno sí puede mandar a traer la bomba y todo lo que tú quieras, pero en ocasiones para mí se me hace más práctico mandarla arreglar, que ellos la arreglen rápido. Obviamente se va a pagar como unos... Pienso que por esta nos van a cobrar unos 500, 600 dólares para arreglar esta máquina. Pero esta máquina en el mercado está costando casi 2 mil dólares. Es una súper herramienta y son muy caras en el mercado estas esprayadoras de la marca Tritec. Entonces está costando como 2 mil dólares, así que a mí me conviene mucho más mandarla arreglar que comprar una nueva. Tal vez muchos que estén viendo este video van a decir que eso todo el mundo lo sabe, pero quiero decirles que no todo el mundo lo sabe, porque hay personas que van empezando en esto de la pintura. En ocasiones no sabemos ni dónde venden la herramienta, pero esta ocasión les voy a decir dónde podemos mandar a arreglar esta herramienta. Fácil y rápido, en dos semanas nos la devuelven y a seguir trabajando. Yo he probado todo y no hay lugar. Ok, ok. Entonces les voy a llamar para decirles que vengan a pegarla. Están en la área hoy para conseguirla. Claro, creo que. ¿Una semana, dos semanas? No, está bien. Sí, cualquier momento. Sí, te llamaremos. Pero déjame llamar ahora para ver si están en la área. Y así de fácil es como mandamos a arreglar las máquinas. Sabemos que las máquinas tienen desgaste, tienen mucha carrilla, mucho trabajo, así que es inevitable que no se descompongan, pero también con el buen cuidado, con el mantenimiento van a durarte más. Pero ya saben dónde traer las máquinas si es que se descomponen a las tiendas de pintura. Gracias.